Hola, bienvenido a los perfumes más duraderos. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora. 212 VIP Black. Este perfume de Carolina Herrera para hombres te hace el foco. Todos los ojos están puestos en ti. Es sensual y adictivo. Un aura elegante que te permite ser el dueño de la fiesta. Encerrada en una misteriosa botella negra monolítica, esta fragancia explosiva pero elegante es la nueva herramienta imprescindible para cualquier influencer moderno. Hay notable absenta, anís, vainilla y lavanda que se combinan para proporcionar una fragancia dulce con una sutil frescura. En cuanto al rendimiento, la fragancia se proyecta bien pero se asienta después de aproximadamente una hora. La longevidad para mí también es moderada, de 6 a 8 horas más o menos. En general, una fragancia agradable y recomendada para cualquiera que disfrute de esta línea de fragancias. Aqua di Parma Lider. Es una fragancia de cuero para hombres y mujeres. Esta es una nueva fragancia. Se lanzó en 2019. Las notas de salida son naranja brasileña, limón siciliano y frambuesa. El nombre lo dice todo. Cuero. Esto huele a cuero, puro y simple. Cuero seco, oscuro y de alta calidad. Muy seco de hecho. Si te gustan los aromas de cuero, lo más probable es que disfrutes de esto. Debe ser perfecto para usar como base de cuero en capas. Este cuero es más oscuro y grueso y la rosa que agregó un contraste juguetón en el cuero de colonia es mucho más distante, mientras que los cítricos tienen un precedente más alto. Le Boux Jean-Paul Gaultier for Men. Fragancia Le Boux para hombres de Jean-Paul Gaultier se lanzó en 2019. Este aroma es para hombres jóvenes. La apertura te da una patada en la cara y me encanta cada minuto. En sí mismo encontré el aroma muy hermoso. Me recordó a las tardes en la playa, cálidas y con una piña colada en la mano. La durabilidad es muy larga. Lo puse esta mañana a las 6 en punto y a las 8 en la noche todavía era bastante fácil oler algo. Para mí, la fragancia vale cada centavo. Una de las fragancias finas y elegantes de hombres. Es, en mi opinión, el símbolo intemporal de la elegancia masculina. Desde el fondo de mi corazón, recomendaría sinceramente a cualquier hombre que se compre uno. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete. Continuemos. Gucci Intense Oud. Es una fragancia potente con incienso y notas amaderadas en capas sobre una base de cuero con la sutil dulzura de ámbar gris. Un acuerdo inimitable de preciosos Oud y oliva num es la característica predominante de este poderoso aroma. El perfil balsámico hace que esta fragancia sea adecuada para hombres o mujeres para usar en climas más fríos. Esta fragancia duradera produce una estela muy pesada. Fue lanzado en 2015. Es una bestia de longevidad y estela con fuerte Oud, incienso, cuero y ámbar en el secado. La primera vez que lo usé me puse cuatro atomizadores y apenas podía respirar. Uno o dos aerosoles y es genial. Mi esposa lo llama cuentagotas. Yo lo llamaría mi fragancia de clima especial de clase alta para el frío. Aqua de Gio de Giorgio Armani Profumo. Otro de los perfumes que harán que todo el mundo quiera estar a tu lado, sobre todo las mujeres. El perfume cuenta con una combinación perfecta entre notas dulces y cítricas que en combinación hacen que el olor sea muy agradable y nada empalagoso. A esto hay que añadir que estamos ante un olor muy duradero. De aquí que con un poco de perfume podrás tener un olor muy agradable durante todo el día o durante toda la noche, incluso en los días de más calor. Perfume Dior Sauvage de Christian Dior. Es un perfume que huele muy bien y que suele gustar mucho a las mujeres. Es un perfume que puede ser muy interesante a la hora de salir de fiesta o a la hora de ir en busca de una conquista. Tiene un olor muy agradable que hará que puedas mostrar tu mejor cara hacia los demás. Un perfume perfecto si necesitas dar una buena impresión y necesitas una pequeña ayuda. Además, su precio es muy atractivo y a pesar de que el perfume ya cuenta con varios años, te puedo asegurar que el mismo sigue siendo un gran comodín para conseguir un olor agradable. Bulgari Man de Bulgari. Un perfume ideal para hombres mayores. Irradia grandes niveles de elegancia y clase que combinan muy bien con caballeros de 30 años o más. Además, es un aroma con el que puedes tener la seguridad de que las mujeres a tu alrededor se sentirán atraídas. Una fragancia al mejor estilo del lobo de Wall Street. Siéntete cómodo en reuniones de negocios o eventos formales acompañado del perfume Bulgari Man. Posee una gran cantidad de notas amaderadas que le brindan una sensación natural y fresca, sin dejar de lado la elegancia y presencia por la que se caracteriza. Sus notas amaderadas se combinan a la perfección con miel blanca, vetiver, notas florales y un toque de bergamota que le brinda un instante cítrico. Su uso es ideal tanto en el día como en la noche y en cualquier estación. Especialmente en primavera y verano porque sus notas se combinan con el ambiente y resaltan de gran manera. Es una fragancia muy duradera, siendo capaz de permanecer en nuestra piel hasta un máximo de 12 horas. Su estela es notable, seductora y muy fresca. Creed Adventures. Si eres un hombre ocupado que no tiene tiempo para probar opciones olfativas que te permitan quedar bien con tu chica y con el entorno donde te desenvuelves, debes elegir este perfume. Se adapta a todas las estaciones del año. Es cálido, masculino, agradable. Puedes usarlo en lugares con muchas personas o en una cita íntima y siempre te sentirás acorde a la situación con su olor. Es un aroma muy popular, con toques dulces tropicales como la piña, limón, en combinación con almizcle, abedul, tabaco y frijol tonka. Versace Eros. Versace lo volvió a hacer, pero ahora apuntando a un hombre más seductor y atrevido. Ese hombre que busca pasión de una noche o para toda la vida. Tal como el griego Eros busca atraer, cautivar y conseguir que cada fémina muera de amor. Su aroma es una combinación de vainilla y menta, ideal para usarla cuando se tiene la certeza de estar muy cerca de las féminas. Acqua di Jo de Armani. Este perfume es bien conocido por contener una gran gama de notas cítricas, acuáticas y florales, combinándose delicadamente entre sí para ofrecer una fragancia natural, fresca y muy llevadera. Es ideal para largos paseos o viajes con tu pareja. Te sentirás cómodo y muy fresco, incluso si debes hacer esfuerzos físicos. Posee una gran variedad de notas cítricas como la bergamota, mandarina, naranja, limón y la lima. Estas se combinan a la perfección con notas acuáticas y florales para brindar un aroma muy masculino y elegante, pero a la vez fresco y puro. Es excelente para los días soleados de primavera o verano. Tiene una duración moderada y deja un aura suave, pero notable. Es un perfume muy fresco que contrasta muy bien con las actividades al aire libre o paseos matutinos con tu pareja. Light Blue for Men de Dolce y Gabbana. Una delicia entre notas cítricas y aromáticas. La fragancia light blue va dirigida a hombres muy relajados, pero con clase y elegancia. Refleja los aromas más puros y frescos y se encargará de acompañarte en los días de verano y primavera. Sus notas de toronja, bergamota y mandarina causan delirio al combinarse con las notas de romero, palo de rosa y pimienta. A esto se le agrega un ligero toque de incienso que resulta muy atractivo y seductor. Tiene una duración excelente y deja una estela moderada pura y muy notable. Perfume The One de Dolce y Gabbana. Para acabar, te quiero hablar de un perfume que tiene un olor único y que personalmente me gusta mucho. Te puedo asegurar que el olor te durará mucho tiempo, sobre todo si te lo pones en la piel. Con este perfume conseguirás un ambiente muy agradable, por lo que todo el mundo estará a gusto a tu lado. Incluso puede ser un buen perfume para atraer la atención de las mujeres. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chau.